Juntos, haremos que nuestra ciudad de Doral sea brillante y próspera. Cada día, todos tenemos el poder de impactar positivamente a nuestra comunidad a través de nuestras acciones, por muy pequeñas que parezcan. Uno de los aspectos que hacen que nuestra comunidad sea tan especial es lo involucrados que están nuestros residentes en la ciudad, al participar con comentarios y ideas que nos ayudan a seguir mejorando cada día. Invitamos a la comunidad a conectarse con la ciudad a través de los medios disponibles. Así podrán estar informados y ser parte de la solución. Visítenos en Facebook, Twitter e Instagram. Navegue por el sitio web de la ciudad y regístrese para recibir noticias acerca de lo que sucede en nuestra ciudad a través de su correo electrónico. Participe virtualmente de las reuniones del Consejo para saber cómo funciona su ciudad y exponga sus puntos de vista. Comuníquese en cualquier momento con Constituency Services at City of Doral para obtener más detalles. Le pedimos que cumpla con su parte y recuerde, Doral Shines se lo agradece.